Al momento de comprar un producto nos llenamos de emoción y alegría. Sin embargo, al mismo tiempo nos preocupamos de ciertos aspectos, en especial cuando se trata de un desembolso importante como la compra de un auto usado. Y es que tenemos que estar atentos a cuestiones como si se trata de un clon, si es un modelo robado, si ya está muy desgastado y únicamente fue arreglado para aparentar estar bien, entre otras cosas. Por ello hoy vamos a explicarte en qué debes fijarte para hacer una buena inversión y no caer en estafas. En la actualidad, gracias a las distintas plataformas de Internet, se puede vender cualquier tipo de producto y servicio, incluyendo los coches. Si bien esto puede facilitar la comercialización y el comparar entre diversos modelos y precios, también representa un aumento en las estafas por parte de los vendedores. No caigas en fraude y mantente alerta a estas situaciones. Los engaños más comunes en la venta de autos usados. A continuación te contaremos sobre las 5 estafas más comunes a la hora de comprar autos usados de acuerdo con GoBankingRates. 1. Tengo que vender ya. Es una estafa en la que los delincuentes jugarán con la mente del comprador para lograr persuadirlo, a través de historias que tienen como objetivo llegar a las emociones de la víctima y así convencerlo de comprar el auto. La mayoría de las veces piden un pago por adelantado y después desaparecen. 2. Punta del iceberg. Suelen vender autos diciendo que únicamente requieren algo muy sencillo, como una pieza o algún tipo de reparación básica, pero, a pesar de parecer algo fácil de arreglar, eso es apenas la punta del iceberg, ya que en realidad el carro necesita mucho más para funcionar correctamente. 3. Demasiado bueno para ser verdad. Hay que tener mucho cuidado con las ofertas que son bastante atractivas en relación con el precio-calidad del producto, ya que éstas suelen venir acompañadas de solicitudes de datos personales o cantidades de apartado para que el auto sea tuyo. 4. Clonación. Esta es una de las clásicas estafas y de las más graves, pues además de perder el dinero, podríamos enfrentarnos a algún tipo de cargo penal, debido a que los estafadores suelen colaborar con expertos en falsificación de documentos, además de que utilizan números bien robados. 5. Pedir un adelanto. Una señal de alerta es que el vendedor te pida dinero por adelantado para que puedas ver el automóvil. A menos de que sea alguna persona de tu entera confianza y el dinero lo necesite por alguna razón extraordinaria, no caigas en la estafa porque podrías terminar sin dinero y sin auto. A continuación te damos las mayores recomendaciones para no caer en estafas al comprar un auto. Primero. No hagas pagos por adelantado, a menos que conozcas al vendedor y estés seguro de que es de confianza. Antes de cerrar el trato con el vendedor, asegúrate de tener una prueba de conducción y revisar el auto al lado de alguien que sepa de mecánica. Segundo. Asegúrate de que el kilometraje que está en la documentación coincida con el que marca el odómetro y también revisa que éste funcione de manera correcta cuando pruebes el carro. Finalmente siempre piensa con la cabeza fría y no te dejes llevar por la emoción del momento o por las prisas, mejor deja que el proceso lleve su tiempo para que puedas verificar que el coche se encuentra en buenas condiciones y tengas la certeza y seguridad de que vale la pena comprarlo. Ten cuidado, pues allá afuera hay muchos estafadores esperando personas que tengan a la mano. Nos vemos en un próximo video.